para citar a quienes llegarán a tomar posesión de las presidencias municipales el próximo 10 de octubre, esto se viene haciendo desde hace tiempo. Ahora el asunto cobró cierto interés porque el senador priista Gerardo Sánchez García le pidió a los alcaldes de ese partido político, a los alcaldes electos del PRI que no acudieran a este curso en medio de un rompimiento, así lo planteó con el gobierno de Miguel Márquez Márquez. Bueno, Carmen Pizano ha estado ahí al pendiente para saber quién le hizo caso a Gerardo Sánchez García y además los temas que se trataron en esta reunión. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, comentarte que a esta capacitación de funcionarios que van a entrar en funciones el próximo 10 de octubre, convocada por el gobierno del Guanajuato, llegaron seis de los diez alcaldes priistas electos, es decir, el 60% acudió a la capacitación, a pesar de este llamado que hacía el senador Gerardo Sánchez García para que no asistieran y romper completamente relaciones con el gobierno de Miguel Márquez Márquez a raíz de un presunto fraude, hoy le acusa la dirigencia estatal del PRI, el mismo senador Gerardo Sánchez acusa de orquestar un fraude electoral desde el gobierno estatal, que encabeza Miguel Márquez Márquez. Y bueno, mencionarte que los tres presidentes municipales postulados por la coalición Juntos para Servir llegaron puntualmente al centro de convenciones y es Ramiro González Jolín, de Tierra Blanca, Israel Morales Bermúdez, de Coloneo, y Edgar Castro Cerrillo, de Guanajuato. Ellos son los tres presidentes municipales electos de la coalición Juntos para Servir, los tres... Tri Verde y Panal, ¿verdad? Tri Verde y Panal. Y bueno, pues también mencionarte que estuvieron los alcaldes electos del PRI, Larisa Solorza Navilla Nueva, de Pueblo Nuevo, Erick Silvano Montemayor Lara de Ocampo, y Juan Carlos Castillo Cantero, de San Diego de la Unión. Estos son los tres alcaldes priistas electos. Solamente no asistieron cuatro y fueron José Alberto Vargas Franco, de Jaral del Progreso, Laura Chávez López, de Santiago Marabatío, José Villagrán García, de Tarandacuau, y J. Erlindo Velásquez Fernández, de Salvatierra. Todos muy cerca de la zona del senador Sánchez García, en Salvatierra. Puede ser el alcalde de Salvatierra y los otros también de la zona sur, salvo Jaral quizás, pero que también es vecino de Salvatierra. Jaral, así es, Santiago Marabatío y Tarandacuau, sí, todos de la zona sur del estado. Ellos fueron los cuatro que no llegaron, y bueno, mencionarte que platicamos con Edgar Castro Cerrillo, el alcalde electo aquí de Guanajuato Capital, y le preguntábamos sobre este llamado que hizo Gerardo Sánchez a romper relaciones con el gobierno del estado, que no asistieron a las capacitaciones, y él decía que esto se trata de oficio político, y que respeta el pronunciamiento de Gerardo Sánchez, pero en este momento no se están tratando cuestiones internas del partido, y él no puede romper relaciones con el gobernador, por el contrario, fue para consolidarla, y poder trabajar por Guanajuato Capital. Si te parece, vamos a escuchar las palabras de Edgar Castro Cerrillo. Candidato electo por la capital del estado, por la alianza Priver de Panal. Así es. La política es para construir, nosotros estamos aquí para ver por los problemas de la ciudadanía, y los problemas internos, esos son de otra naturaleza y de otro carácter, del cual, bueno, pues, no soy el indicado para resolverlos. Ahorita yo estoy enfocado a mi responsabilidad, que es servir, desde luego en su momento y en su tiempo, de toma de protesta, desde luego, constitucional en octubre, y ahorita, bueno, pues, nos estamos preparando para realizar un trabajo, desde luego, muy responsable, y un trabajo en donde, desde luego, pues, tendremos un contacto permanente con el gobierno del estado, así como también con el gobierno federal, y la política se construye para la ciudadanía, y para eso, bueno, pues, tenemos una formación que nos hemos venido preparando para hacerla, y hay que tener oficio político, y desde luego, un trabajo que la ciudadanía, desde luego, pues, nos está demandando, que así es como debe de hacerse y de realizar. Bueno, pues, muy bien. Estos no le hicieron nada de casos a Gerardo Sánchez. Así es, Hernández, y bueno, por ejemplo, mencionarte que de los cuatro regidores del PRI electos aquí en Guanajuato, asistieron dos, asistió Giovanna Rocha Cano, y asistió Adrián Camacho Trejo Luna, no estuvo ni Gabino Carbajo Zúñiga, que es muy cercano a Santiago García López, ni tampoco la maestra Gaby Cárdenas, que también es muy cercana a Santiago García, pero mencionarte que no solamente hicieron falta PRIistas, fue muy evidente también la ausencia de Héctor López Santillana, el alcalde electo de León por el PAN, tampoco estuvo Carlos Medina Plasencia, Luis Ernesto Ayala Torres, que son candidatos a síndicos por el municipio de León. Han de decir que ellos ya no necesitan cursos. ¿Habló el gobernador, Carmen?